Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, este video se va a tratar, me lo han preguntado muchas personas, me han como mandado mensajes. ¿Cómo puedo estar en reposo si tengo cosas que hacer, si tengo niños pequeños? Este video se va a tratar, ¿cómo puedo estar en reposo y a la vez no desatendiendo a mi familia? ¿Cómo puedo estar en reposo y a la vez no desatender a mi familia? De eso se va a tratar el video. Me han preguntado muchas veces, ¿cómo le haces? ¿Cómo realmente teniendo cinco niños? ¿Cómo yo le hago? Aparte yo tengo dos niñas, no sé si ustedes la han visto, bueno, tengo video donde la pueden ver. Mis niñas están, bueno, las dos parecen gemelas, las dos chiquititas, también gorditas. La que no va a la escuela, la tengo acá, va a cumplir apenas cuatro años el mes que viene. Realmente, ¿cómo le puedo hacer? Yo ahora mismo estoy en reposo, no tengo el saclaje aún, pero no tardan en ponérmelo. Pero realmente mi embarazo ahorita es más riesgoso, o sea que lo tengo que tomar más relajadamente que no cuando tengo el saclaje. Ahorita no debo de alzar cosas pesadas, voy a estar hablando acá en este video de cosas que sí hago y cosas que no hago. Eso no quiere decir que ustedes van a hacer lo mismo, eso no quiere decir que ustedes van a hacer lo mismo. Yo lo hago porque ya tengo un poquito más de experiencia en mis embarazos, más o menos ya voy tratando, mirando la forma de cosas que sí me pueden hacer daño y cosas que no me pueden hacer daño. Quizá tú lo puedes poner en práctica y quizá así te funcione. Ok, lo he dicho muchas veces, tengo dos niños de 14 y de 15 años, mis hijos pues van a la escuela, pero ¿cómo le hago durante que ellos están en la escuela si necesito algo? Ok, cuando ellos están aquí en la casa, realmente ellos me ayudan a barrer, a mapear. Yo vivo hasta alto, quinto piso. ¿Cómo vas a traer tus compras? ¿Cómo le haces? Pues prácticamente pues cuando mis niños no están, lo tengo que traer yo, pero realmente siempre espero que venga mi hijo de la escuela, a menos que sea como pan, bayonesa, cosas que no sean tan pesadas, pues yo la traigo. En caso de emergencia, o ya sea una carne en especial, o dos charolitas de carne, eso no pesa tanto, pero realmente no puedo cargar, no puedo hacer mucho peso, ¿no? Hay veces que yo lo hago, pero realmente cuando yo me siento como mi cuerpo que amanece, ustedes saben que a veces que el cuerpo no se siente bien, como he estado dos días así, el día de hoy también amanecí igual. Mi cuerpo me duele bien feo, no sé si por el cambio de clima, el frío que he estado haciendo, realmente no esfuerzo mi cuerpo a más, a algo que yo no pueda, no lo hago, porque si tú lo esfuerzas a tu cuerpo, tú no puedes, te sientes sin fuerza y tú forzando más a tu cuerpo, no se puede, pues es algo malo, ¿no? O sea, no lo recomiendo eso tampoco. Lo que yo hago, primero voy a cocinar, ¿no? Yo pico, mando a mi hija, ya a mi hija le enseñé muy bien cómo picar los chiles, cebolla, cosas así, o si mi hija no está, yo tengo una mesita pequeñita, que lo que yo hago es, me siento y empiezo a picar, mientras se cocina la carne, me paro, la muevo y tengo mi, es, esa mesita es chiquitita, cuadradita. Después le voy a hacer un video, que como es la mesita, ahí pongo mi, 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 lo que voy a picar, y ahí estoy picando y estoy a un ladito de la estufa y ahí voy, me paro, lo muevo, realmente si es que tengo que cocinar antes de que mis hijos lleguen por cualquier otra cosa, ¿no? Mayormente siempre espero a mi hija, a veces sí lo hago yo sola, depende de cómo me sienta o cómo amanezca, pero realmente siempre espero a mi hija, me ayuda a picar los chiles, tomate, igual también si necesito algo de la tienda que sea como un, de ese saco de arroz o aceite, eso son cosas que son grandes, pues mi hijo lo va a traer, pero prácticamente pues él va a traer todo lo que yo necesite que sea pesado antes de que él se vaya a la escuela. O depende de lo que voy a hacer en el día, como un guisado o algo así, el vivero está como a cinco cuadras de acá, él lo va a traer, realmente casi yo no alzo pesado, es raro que yo alce pesado, que yo haga cosa pesada, y si incluso si yo lo llego a hacer es porque yo me estoy sintiendo bien, si no pues lo dejo. Hay momentos que ellos pues se llevan a la escuela, llegan cansados, sí, siempre lo único que llegan a hacer es limpiar un día antes para que no estén ahí batallando, limpian domingo, ya se, lunes nomás hacen barren poquito, pues está limpio, a menos que caiga nieve afuera, y que estén entrando como agua, pues el piso se pone feo, hay que volverlo a mapear, mi hijo se encarga del baño, yo antes estaba así como muchas de ustedes que dicen, ah, tú gracias a Dios porque tú tienes niños grandes, no, yo también estaba, lo tenía ellos, los dos grandecitos eran al año que lo tuve los niños, realmente se me hizo difícil, se preguntarán, ¿cómo le hacías en ese tiempo que no tenía nadie que me ayudara? Bueno, yo la agarraba bien despacito, agarraba, me tranquilizaba hacia una parte tranquila, y como yo voy a repetir, barrer, si tu sala depende, yo no sé, en lugares así como México, otros lugares que son casitas pequeñas, aquí son apartamentos, son más grandes, hay de dos, tres cuartos, el pasillo, la cocina, aquí es más grande que se hace, no como, estás en México en una casita, pues barra lo que es la cocinita, te sientas y vuelve otra vez y así, así sucesivamente yo hago mis cosas, o sea, antes cuando yo tenía mis hijos pequeños, era lo que yo hacía y estaba en reposo de mi otro embarazo que ya venía en camino, teniendo a mis dos hijos los grandes, o sea, realmente lo que yo digo que si tú tienes que cocinar, bueno, nada te impide que tú no cocines, pero simplemente el quehacer de que tiene que estar parada, eso hace mal y más depende de tu tiempo de embarazo, eso te afecta también el peso, entonces empiezas a hacer como contracciones en tu parte baja, entonces pues ahí hay un problema, pero realmente si tú tienes una mesita pequeña y vas a empezar a hacer un guisado con la carne, cuando yo eso que lo hago, le digo, mija, sácame la olla, mija, ya tiene la olla preparada, la enjuaga, le echa agua para poder, yo nada más echarle el aceite, lo muevo, cuando no eso, ya me ayuda a picar, así, 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 pero antes yo hacía eso, preparaba todo lo que era lo de chile, me sentaba sentada y para barrer, lo que yo no hacía era mucho mapear, porque ven que la fuerza para estar reprimiendo el mapo, eso realmente no es bueno, pero yo barría a mi casita y pues en fin de semana por lo hacía a mi esposo, a Monsado, no hay que mapear todos los días, depende, si tú vives lo que es en tierra y en cosas así, bueno, yo tengo niños chiquitos, yo mapeo acá a mi casa lo que son tres veces a la semana, tres veces, y si barrer constantemente, porque mis niños comen en la sala, tienen su mesa, se recoge y ahí nada más se barre lo que hacen, nomás van al cuarto a dormir prácticamente y doblar su ropa y pues que la cobija y que cosas así, pues mi niña es chiquita, todavía de cinco años, la de cinco no la dejo bañar solita todavía, la de cuatro pues tampoco, ¿cómo le hago? Ok, ahora pues así, yo antes agarraba, la tenía, lo que era, bueno, aquí hay tina, bañera, no sé, por lo de ustedes o en sus baños como son, yo compré lo que es como una, uno de esos donde se sienta, pues prácticamente siento mi niña, yo también tengo un de ese donde me puedo sentar, soy, está dentro de la tina y yo estoy afuera de la tina y pues nomás le echo agua, le enjamón y todo está ahí, pues es un poquito difícil, pero casi yo no lo hago, a la que la baña ahorita mismo es mi hija, porque mientras menos fuerza yo haga, mientras no tenga el saclaje, mucho mejor y pues me estoy cuidando por ese lado, pero prácticamente así hago mis cosas, cuando no tenía mis hijos, lo hacía despacio, si usted no tiene nadie que le ayude, no es necesario que tú tengas a alguien que te ayude, sí que tienes que cuidar en el exceso de subir pesado, de estar corriendo, de estar agarrando bolsas pesadas, como ahora yo vivo bien alto, quinto piso y como con cuatro bolsas que traes arroz, papa, o sea, cosas que son bien pesadas, eso sí que no lo sugiero, pero sí, para uno hacer este medio barrillito, barrer no es pesado, es nomás barras media, 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 media sala, te sientas, vuelve a barrer la otra y ya, cuando te das cuenta ya, tienes dos o tres trastecitos sucios, trata de inclinarte lo que es así en el zinc, bueno, no sé, depende, aquí hay zinc donde tú metes tus trastes y pues yo me prácticamente me pongo como medio así, estos lo pongo así en el zinc y me estoy como retenida ahí y pues el peso no es tanto, ¿no? Pues así hago mis cosas, yo cuando mi hija no está, me siento, pone una mesita, si tienen que cocinar despacio, mientras la carne se está cocinando, usted está picando sentada, no lo haga parada, esa es una de las formas que yo hago mis cosas, si he estado sola y tengo cinco hijos y realmente pues uno busca la forma, no es necesario que te des acostada, o muchas personas que dicen, oh, reposo acostada, yo realmente no aguardo mucho reposo lo que es acostado, no es, o sea, depende de cómo tu cuerpo se sienta, si te sientes con escalofrío, si te sientes que no sientes, que no tienes fuerza, pues obvio, no lo hagas, no te esfuerces hacerlo, porque realmente pues tu cuerpo te está dando una, una, que te sientes negativa, hacer algo así, si realmente no lo sugiero que lo hagas, pero hacer las cosas bien despacito sí se puede, hay que tener un poquito más de miedo, amigas, cuando tú no tienes el saclaje, pero ya tienes el saclaje, no tienes que tener tanto miedo, solamente no camines mucho por el peso, y depende del tiempo de embarazo que tú tengas también, no es recomendado que esté mucho tiempo de pie, pero puedes poner una sillita, como la que yo estoy así, igual también usar batitas flojitas, mientras más flojita tú uses tu ropa mucho mejor, incluso cómprate una mesita chiquitita, o en una mesita, en la mesa donde tú comes, ahí picas con tu tablita para picar tu chile, mientras la carne se está cocinando, habemos personas que estamos cocinando y estamos de pie picando todo, pero realmente esas son unas de las cosas, de la manera que tú puedes hacerlo, igual también para lavar los trastes, depende que no sea mucho, te inclinas así en el sink, y estás así como jugando con el agua, y la vez yo estás lavando, o sea, no es nada del otro mundo, y pues, lo único que sí, yo no lavo aquí mi estufa, la lava mi niña, es así, yo cocino y la dejo ahí, porque prácticamente se requiere de que uno le eche un spray, y uno está tallando, y prácticamente es de pie, cosa que te den mucho tiempo que sea de pie, no lo recomiendo, pero hacer las cosas poquito a poquito, si lo puedes hacer, ahorita yo tengo un poco más de riesgo, me limito a hacer las cosas, por lo mismo de que no tengo el saclaje, es un poco más fácil, para que pueda perder este bebé, pero realmente, por eso que no hago, y aún así lo hago, pero despacio, tomo mi tiempo, uno tiene que tomarse su tiempo, para hacer las cosas, no lo sugiero que esté cocinando, y te parada, busca una sillita al lado, y vea nomás así, alce así, y pues muévale otra vez a la de esa, y así, y otra vez muévale, pues así, y una sillita ahí, y se puede, pero a veces que nosotros estamos cocinando, y tenemos que estar este, mirando la, la, ¿están mirando la olla? espere mi amigo, espere, ¡síguele jugando! yo no estoy jugando, ¿cómo me da? se hambre, ¿cómo están jugando estos niños? me da miedo, porque este cuarto está aquí, solita, y me da miedo, y la puerta se está viendo, y yo pensaba que era mi hija, la grande, porque de hecho quería estar acá, dice, ay mami, quiero ver cómo haces el video, y le digo, no, no vas a ver ahorita, pero no era ella, ya me dio miedo, ellos están en el otro cuarto, pero realmente se oye, como que la puerta la están abriendo, ese es el cuarto, donde ellos vienen a jugar acá, acá tengo, un sofá, tengo una tele pequeñita, que no la usa, en su cuarto tienen tele, pero aquí tienen otra tele, tienen aquí todos sus juguetes, sus muñecos, y cosas así, por eso me pongo acá, en el otro pues está mi esposo, hoy no trabaja, porque está muy feo afuera, de la nieve que cayó ayer, realmente amigos, así pueden hacer sus cosas, ustedes de pasito, igual también si no tienen una mesita pequeña, en la misma mesa donde ustedes comen, ahí siéntense, empiecen a picar, y nada, está parada, pueden hacer su comida, pueden hacer su quehacer, sin desatender su familia, realmente hay muchos que no lo hacen, yo sé, quizás tendrán miedo, porque les dan indicamente, que pues reposo, yo he aguardado reposo, yo en esa parte de reposo, yo voy al pie de la letra, yo no fallo en eso, pero realmente pues, haciendo las cosas, de pasito se hace, porque después va a llegar el momento, que le van a quitar a uno el saclaje, que no va a poder bajar, lo mismo me pasó a mí, con mi hija, la de cuatro años que va a cumplir, ella no bajaba, no bajaba, y me tuvieron que hacer cesárea, la única cesárea que tengo, todas han sido normales, pero de ella me dejé un poquito, ¿en qué forma lo digo? pues me dejé un poquito de ella, casi no hacía casi nada, me sentaba, ya como mi hija podía picar y todo, pues la dejaba ahí, ya nomás iba y movía, y pues mapear no, pero barrer sí, botar basura, como amarrar la bolsita, ponerla a un ladito, cambiar la de zafacón, juntar la ropa para ir a lavar, color con color, pues mi hijo me ayudaba a bajar la ropa, mi esposo me ayudaba prácticamente, yo tenía una, donde yo voy a lavar, pues hay sillas, ahí ponía yo lo que era en el carrito, iba doblando sentada, yo iba a hacer mi, mi, o sea laundry, iba a ir a lavar mi ropa, yo lo único que no alzaba, ni la, ni la ropa, ni la subía tampoco, pero yo me sentaba, y doblaba mi ropa, todavía aún lo hago, pero con precaución, de pie no se puede hacer las cosas, por eso es que a uno le dicen, que tome reposo, pero eso no quiere decir, que esté acostado, hay cosas que tú puedas hacer, con cuidado, que, pues, no requiere de una persona realmente, yo estuve a mis hijos al año, y créanme, yo estuve que, pero así aprendí, así, hacía mis cosas, y miren, tengo cinco hijos, gracias a Dios, y pues, sé como más o menos, controlarme, lo único que tengo un poquito de miedo, porque realmente ahorita, no tengo el saclaje, y ahorita uno tiene que, cuando tú no lo tienes, te tienes que cuidar más, que no cuando no lo tienes, o sea, teniéndolo, ya más o menos, ya tienes, que no es tanto, que lo vas a perder, como cuando no tienes nada, ¿me entiendes? Bueno, pues amigos, así hago mis cosas, así me cuido yo, y a la vez no desatiendo mi familia, eso es lo que yo hago, en qué forma, pues ahí está la, todas las preguntas que me hicieron, se la contesté en todo, como le vengo haciendo, cualquier otra pregunta que tengan, cualquier otra cosa, que me quieran preguntar, ya saben, mensaje privado, o si no, acá mismo, me deja un comentario, con gusto, en el otro video, yo le voy a contestar, ah, pues así le hago yo, ya saben, trátenlo y van a ver, no se van a arrepentir, cuídense mucho, un beso, y todas esas personas que están embarazadas, cuídense embarazadas, no se olviden tomar sus vitaminas, y ya saben, muy bien, coman bien, toman sus vitaminas, para que no vaya a ser y flaquito su bebé, un beso, se cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye.